Ayer nos dice que ordenan en este momento desalojar los tribunales de Morón. Queremos saber cuál es el motivo. Sergio Farella, contanos. Insólita donde la propia justicia ordena el desalojo de los tribunales federales de Morón. Esto es a raíz de la falta de pago de alquiler de ese inmueble de un propietario que desde el año 2003 le viene alquilando el edificio donde funcionan en la actualidad los tribunales federales de Morón, ahí en la calle Crisólogo Larralde al 600. Lo cierto es que, te decía, en el año 2003 en un contrato con el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero en el año 2013 el Consejo deja de pagarle el alquiler a este propietario a raíz de la falta de acuerdo en el precio del alquiler. Claro, está el propietario había fijado una suma. Desde la justicia se negaban a pagarlo, se negaban desde el Consejo de la Magistratura a pagarlo. Y entonces se rompe el contrato y se deja de pagar desde hace más de cinco años. Exactamente, seis años sin pagar. Con lo cual el propietario dice, acá hay una ocupación ilegal. Inicia un juicio de desalojo y ahora la Cámara en lo contencioso administrativo federal, acá de la capital federal, hace lugar a la orden de desalojo de los tribunales federales de Morón. Con lo cual le está imponiendo un plazo a partir de que el fallo quede firme de 180 días para que se desalojen los tribunales federales. Mirá que hemos hablado mucho de justicia, justicia en relación a la política y mucho en el último tiempo. Ahora, de esto, de una situación tan insólita, la verdad que no pensé que tenía que ver justamente con esto. Cuando ordenan desalojar, decís, bueno, habrá habido una amenaza de bomba en todo caso. No, es porque la justicia ordena a partir de que hace casi seis años que no se paga el alquiler, que tienen que desalojarse tribunales que son muy importantes. Recuerdo al cura Graci se lo juzgó y se lo condenó en ese lugar, ¿no? Digo, entre otros juicios que han sido mediáticamente y socialmente muy importantes. Sí, exactamente. Estamos hablando de un edificio que viene funcionando hace muchísimos años, tramitan causas federales sobre todo, pero ahora esta decisión propia de la justicia, donde está diciendo en 180 días, una vez que el fallo quede firme, se debe desalojar. Vos sabés, Fede, que son muchísimas las situaciones que hay, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, donde por falta de espacios se alquilan inmuebles y muchas veces pasa esto, ¿no? Hemos hecho un informe, incluso hace tiempo, en Todo Noticias, donde mostramos los diferentes casos justamente de esta irregularidad, ¿no? La propia justicia actuando de manera ilegal y ahora donde un propio fallo judicial está diciendo debe desalojarse. Sergio, a ver, la curiosidad me lleva a preguntarte, ¿tenés idea cuánto se estaba pagando aproximadamente? ¿Cuánto se pagaba? ¿Cuánto pagaba la justicia, en definitiva, digo, por alquiler de un edificio gigantesco en Morón, ¿no? Sí, estamos hablando, mirá, estamos hablando de una suma en dólares que la había fijado aproximadamente el propietario ya hace un tiempito que superaba los 30.000 dólares, ¿no? 30.000 dólares, pero estamos hablando posiblemente de esto en el 2013, cuando empezó, posiblemente cambiaron las condiciones, se venció algún contrato, porque en el 2013 ya llevaba 10 años de alquiler ese lugar. Exactamente. Fíjate vos que no solamente en el lugar funcionan los tribunales federales de Morón, hay una serie de locales comerciales, en lo que es la planta baja, sobre todo, pero luego, claro, está ocupado por juzgados federales. Toda la justicia federal de Morón está en ese edificio. Hay juzgados federales, bueno, hay varios despachos, y que ahora viene esta decisión judicial que, sobre todo, pone en la alerta lo que se denomina, ¿no?, la crisis en el sistema judicial, la crisis edilicia en el sistema judicial, y que Morón, concretamente, tiene que ver con la falta de espacio y este lugar ocupado de manera ilegal, según determinó la propia justicia. A ver... ... ... ...